Podemos platicar de que realmente lo que estamos comentando, de que yo sí estoy convencido que es la mejor, con respeto a todas las otras temporadas, pero hemos tenido dos días tan intensos y con actividades que nunca había visto en temporadas anteriores. O sea, hay una energía aquí muy, muy especial. Como les comenté, creo que va a ser una gran temporada. Pero no hay que comentar de otras cosas. Claro que sí. Bueno, para mí es un honor muy buenas tardes a toda la gente, a todos los compañeros de los medios. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Tenemos muchas ganas de compartir, de poderles decir todo lo que, muchas de las cosas que estamos viviendo, obviamente no todas, porque si no, no sería sorpresa para que la gente pueda prender ese televisor el 7 de septiembre, que creo que va a ser algo impactante. Para mí, como coach, ha sido un privilegio compartir esta silla con tres amigos espectaculares. Les puedo decir de corazón, ustedes saben que soy veracusana, que no miento, que no soy hipócrita, que puedo decir que tengo tres amigos, tres compañeros, gente que yo admiro, que yo quiero muchísimo, yo soy de casa, pero ver ese compañerismo que hemos logrado, esa energía que hemos logrado, aquí no hay envidias, aquí no hay estrellismos, aquí cada quien tiene su sitio, y para mí es un placer y un honor ser parte de esto. Para mí era un sueño, ustedes lo saben, estar sentada en esta silla, el poderle transmitir a todos esos chicos que cada uno de nosotros va a tener en su equipo, pues todas nuestras experiencias. Para mí es un honor, le doy gracias a Dios, gracias al señor Miguel Ángel Fox por haberse fijado en mí. Los ocheteros, pues tenemos mucho tiempo en esto y yo quería estar aquí. Así que espero no fallarle al público, espero no fallarle, pues ahora sí que a mis compañeros, espero no fallarle a Miguel Ángel Fox, que ha tenido mucha fe en mí. Y yo sí les puedo decir algo, efectivamente es una voz súper, súper increíble y con una energía que se siente, una energía muy positiva. Así que para mí es un honor estar en este asiento y en este gran programa. Muchas gracias, señor. Muchas gracias a Yuri, de verdad una experiencia y un honor.